El son cubano Así es mi son Es el ritmo De los soneros Ese que gusta A los extranjeros Pero recuerde El mundo entero Que los cubanos Fuimos primeros Escucha el son El son cubano Como un saludo A los hermanos Que retos son Ven y baila mi son Oye para gozar Mira para bailar Se escucha el son 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 Mira que retos son Se escucha el son Oye para gozar Se escucha el son Mira para bailar Se escucha el son Se escucha el son